Fuego en el fuego Fuego en mi corazón, yo te siento así Quiero morirme En tus labios desvanecer Quiero sentirte Cuando tu pecho se va a encender Como tan pequeños volcanes Quiero sentirlos en mis manos Donde tu instinto sea un real mío Encontrarnos aquí Y la salvación irán La noche es casi perfecta Disfrutaremos la vida en los dos Porque estamos buscando Y el no espera Es la emoción más directa que hay Mas no será infinita porque Somos fuego en el fuego Ya Estamos quemando Fuego en el fuego Esta pasión la tuya y la mía Es que es un juego ya Mezcla de música y fantasía Hace subir las emociones Todas las emociones Todas las emociones Supe hasta el sol y que por tu piel Lo más dulce que hay Y la salvación irá La noche es casi perfecta Disfrutaremos la vida en los dos Porque estamos buscando amor Y el no espera Es la emoción más directa que hay Mas no será infinita porque Solo puedo en el fuego Ya Estamos quemando Ascinderei ¿Todo a ti? ¿Qué en arendí? ¿Qué es de tu caro latino? Tutto qué sentire? Así Te sentireé La historia es esta La noche es casi perfecta Disfrutaremos la guía los dos Somos fuego y no puedo luchar Estamos quemando Somos fuego y no puedo luchar Somos fuego y no puedo luchar Somos fuego y no puedo luchar Bellísimo